Hola, yo soy José Cortel, encargado del taller de periodismo móvil del programa de Crecer con Arte del IMAC. Esta es nuestra séptima sesión, donde hablaremos acerca del nuevo periodismo. El nuevo periodismo es un género literario que nace en Estados Unidos de Norteamérica en 1960. En un contexto de revolución social y de las revueltas del 68, nace el nuevo periodismo, basado en una nueva redacción libre, más literaria sobre el estilo de la crónica, mezclado con el auge de la ciencia antropológica, dado para construir a través de la palabra imágenes mentales. Algunos autores representativos son Tom Wolfe, Truman Capote, Hunter S. Thompson, Gabriel García Márquez, Rodolfo Wash, Guy Thaless, Ernest Hemingway, Manuel Buendía y Richard Kapuscinski. Aquí podemos ver algunas palabras de Richard Kapuscinski. No puedo separar al escritor del periodista. Mi único objetivo es escribir y escribir bien. Es así entiendo lo que estoy haciendo y es así entiendo lo que es de nuestra profesión. Yo creo que nuestra profesión requiere un alto nivel de que esperamos de la literatura, del mismo esfuerzo, del mismo talento y que vivimos en una época de una mezcla de los géneros, de un borrar de las fronteras, de que vivimos en un tiempo en que se desarrolla el arte de llamado nuevo periodismo, que consiste que se escribe sobre asuntos reales, sobre personas reales, pero que utilizamos los rogos de taller de literatura ficticia. Es por una sencilla razón. Es porque nuestro idioma periodístico puro, tradicional, es bastante limitado y es bastante pobre si se quiere describir, si se quiere dejar, si se quiere escribir unas realidades que son tan abundantes, tan llenas de colores, de atmósfera, de cosas que no podemos expresar en un idioma tradicional de noticia, pura noticia informativa. Y entonces hay que tomar esta riqueza de literatura ficticia para llenar nuestro escribir con con este color, con esta atmósfera, con que se crea ese género de nuevo periodismo. Tom Wolfe, en su libro Nuevo Periodismo, nos dice, cuando se pasa del reportaje del periódico a esta nueva forma de periodismo, como yo y muchos otros hicimos, se descubre que la unidad fundamental de trabajo no es ya el dato, la pieza de información, sino la escena, desde el momento en que muchas de las estrategias sofisticadas en prosa se basan en las escenas. Debemos aclarar que este es un nuevo estilo de redacción periodística. Conjunto con él se dan nuevas obras literarias en toda su amplitud periodística. Es una revolución del género periodístico que juega entre la ficción y la objetividad. Bueno, esta fue una breve semblanza de lo que es el género del nuevo periodismo. Espero que hayan aprendido sobre este género que ha cambiado nuestra percepción de la escritura periodística. Los espero en nuestra interacción virtual para aprender más acerca del nuevo periodismo. Muchas gracias.